Peter Pan es el enemigo del Capitán Garfio. El Capitán Garfio, si vos ves los videos de Capuzoto con un brazo eléctrico y demás, viene a ser la derecha peronista. Si vos haces un cambio de roles, después de que mi abuela agarra y dice que cuando yo era pie mi viejo me cortaba las uñas, la carne, qué sé yo, y determinadas cosas que se han barajado, manejado y dicho, el giro que vos le das, especialmente cuando se vio lo que hizo la otra vez Canigia, cuando se mandaron una acción que Canigia reconoce que fue armada, es muy raro lo que estás haciendo. Parece que se acomodan las cosas siempre a una intención político-económica, de diferentes partes, que extraño todo.